Hermanos y familia de Manajordán, Dios les bendiga, bienvenidos. En el 2023 quedamos todos los cristianos, los buenos cristianos, muy horrorizados cuando nos enteramos de que muchos adoptaron, muchos supuestos pastores cristianos adoptaron prácticas tan siniestras como lo es el Halloween. Y como era de esperarse un año después, en 2024, el descaro es total. Pastores sin escrúpulos llevaron toda esta perversidad a la iglesia cristiana, olvidándose totalmente de lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, santidad. Que nos apartemos del mundo, que no compartamos con nada, absolutamente nada, de las cosas paganas que celebra el mundo. Así que prepárate porque lo que vas a descubrir en este episodio es más alarmante de lo que hasta ahora te has imaginado. ¿Entonces te imaginas qué sucederá en el 2025 y en los años venideros? Pues te cuento que hombres como estos que vas a ver serán en cantidades alarmantes enseñando infamias como estas. ¡Presi, presi, presi, presi! ¿Es cierto que hay una fiesta de disfraces? Sí, este sábado 26 de octubre en la zona Viñadela a las 5 de la tarde está calcular. ¿Quiénes participan de esta fiesta de disfraces? Todos están invitados. Niños, jóvenes, adultos. Niños, jóvenes, adultos. Pueden militar a sus amigos, familiares. Pueden venir disfrazados. Pueden venir disfrazados. Sí, muchas gracias. Pueden venir disfrazados. Hermanos, ¿ustedes se han preguntado por qué estos hombres hacen esto? Esto lo hacen con el pretexto de traer almas a la iglesia. Pero para poderlas atraer hay que practicar lo que a la gente le agrada. O sea, ellos tienen el concepto de que la palabra de Dios hay que acomodarla al gusto de la gente. Porque si no, la gente se aburre y no va a querer nada del Evangelio. No van a querer saber del Evangelio de Cristo porque les parece aburrido. Y por eso se inventaron todas estas cosas que estamos viendo y que vamos a ver. Sé que muchos de nosotros vamos a ver que el aumento de la apostasía será tan aterradora que no vamos a poder creer todas esas cosas que vamos a ver. Hermanos, estos hombres solo tienen una intención, lucrarse con toda la cantidad de gente que allí llegue porque a ellos no les interesa la llenura y la alimentación espiritual de las almas. A ellos no les interesa eso. Si les interesara verdaderamente, ellos no practicarían esta porquería de Evangelio. Porque permíteme y perdónenme los que se ofenden, pero esta es una basura de Evangelio. Un Evangelio leudado que va en contra de la santidad de Cristo. Este es un Evangelio que cuando llegue la hora de la prueba, la gente va a renunciar inmediatamente a Cristo. Se van a decepcionar, se van a apartar del Evangelio porque nunca tuvieron una cimentación espiritual. Jamás fueron alimentados con el verdadero Evangelio que tiene que ser predicado y aplicado a la vida de cada individuo que reciba el Evangelio o la palabra tal y como está escrita aquí. Que las almas comiencen a practicar porque lo que se avecina es terrible. Hermanos, en España casi nunca se escuchan cosas. ¿Qué pasó ayer? Algo terrible, hermanos. Y esto se está dando por todo el mundo porque el principio del fin ya llegó. Cristo viene. Y todos estos acontecimientos que están sucediendo, nos está hablando de que es más pronto de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Prepararnos. Prepararnos, pero no con este Evangelio. Esto no sirve para nada, hermanos. Esto, aquí decimos en Colombia, sí. Esto es comida para hoy, hambre para mañana. Entonces, no a ese Evangelio. Que vengan todos disfrazados a la iglesia para divertirse ni escuchar palabra. Hay coherencia en lo que habla este hombre. Que vengan todos disfrazados, no importa. Por eso vemos toda esa gente disfrazada. Vemos gente endemoniada porque para mí una persona que conoce de Cristo, que habla de la palabra y va a la congregación, que es un lugar de oración. El Señor Jesucristo dice que la casa de oración es casa de oración nada más. Santa se convirtió en esto. En un sitio de libertinaje, de entretenimiento, y donde se combinó la oscuridad y la luz. ¿Crees que pueda resultar algo bueno de todo esto? ¿Acaso Dios no es un Dios celoso? ¿Acaso Dios comparte con el agua dulce y el agua salada a la misma vez? ¿O con lo frío y lo caliente al mismo tiempo? ¿O sea lo tibio? No, hermanos míos. O es con Dios o es contra Dios. Así están las cosas. Y todo esto lo comprenden muchos hermanos en Cristo. Hermanos que son celosos y están luchando para que la gente no caiga en esta perversidad. Porque son cientos de hermanos cristianos que han sido engañados. Y por eso hay hermanos que están hablando cosas como estas. Halloween es una de las fiestas más satánicas en el calendario pagano. ¿Sabes qué? Cuando nosotros decidimos celebrar estas fiestas, estamos levantándole un altar de adoración a Satanás. Y estamos abriéndole puertas al enemigo para que venga y destruya a nuestra familia y a los niños. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios en Lucas 20, 38? Porque Dios no es un Dios de muertes, sino un Dios de vivos. Por lo tanto, nosotros vivimos para Él, únicamente para Cristo. ¿Sabes qué? Dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses 2, 10. Por lo tanto, dice, no quisieron amar la verdad, mas se complacieron en la mentira y decidieron creer a la mentira, despreciando la verdad. Entonces Dios les enviará un espíritu engañoso para que sean engañados y asimismo condenados. Escrito está, le dijo Jesús a Satanás, solo a Dios amarás, solamente a Él servirás. ¿Sabes qué? Hoy es el tiempo que nosotros decidamos servir a Cristo. Botemos todos estos altares paganos del infierno, porque Dios se ve enojar con nosotros. Dice la Biblia en Santiago 4, 4. O almas adúlteras, no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Dios cualquiera, pues, que se decida ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Tú quieres ser enemigo de Dios. Tremenda verdad. Así que la pregunta que hay que hacerle a nuestros hermanos cristianos que se jactan de decir que son verdaderos hijos de Dios, ¿ustedes comparten con el mundo? ¿Quieren ser enemigos de Dios? Pues yo, en lo personal, yo no se lo recomiendo. Ahora, si a ustedes les pareció muy impactante lo que nos habla este hermano, más impactados van a quedar con lo que es Pony Gary Lee. Algo muy preocupante que está sucediendo en las iglesias de Estados Unidos. No solamente en las iglesias de Estados Unidos, estamos corroborando que no es solo en Estados Unidos, es en todo el mundo, porque la apostasía es mundial. Eso está sucediendo y sucederá en todo el mundo. Pero escuchen esta declaración tan triste, donde se volvieron a las prácticas malignas de la oscuridad. Escuchemos. 71% acabo de ver un reporte tremendo. 71% de iglesias en Estados Unidos y pastores recomiendan a sus congregaciones que celebren Halloween. Iglesia de Satanás lo celebran como el día máximo de ellos. Esto que acaba de enseñar Gary Lee es muy espantoso. Es una espantosa realidad. Muchos hombres perversos van a usar esta fecha, esta misma noche, para dar drogas en los dulces a los niños. Y cosas semejantes para contagiar a estos pequeños. De lo más perverso que un ser humano puede hacerle a otro. Así que mucho cuidado con tus hijos, por favor, los que tienen niños pequeños. Esta es la fecha donde se le da lugar al diablo, con el pretexto de que hay que divertir a los niños. Y divertirse en ellos mismos también. Y este es el gran engaño que ha puesto Satanás en la mente de miles y millones de seres humanos que andan tras la oscuridad. Y desafortunadamente también hay cristianos involucrados en esto. En esta práctica que parece inofensiva, pero que en realidad trae terribles consecuencias para la vida de muchos, no solo en su vida física, sino en su vida espiritual. Hermanos, la Escritura nos exhorta a no conformarnos a las costumbres de este mundo. Miremos lo que nos dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Así que si tú introduces en tu vida espiritual esta celebración, déjame decirte que no eres ningún cristiano. Eres un cristiano de boca, o sea, tibio. Y los tibios serán vomitados. Hermanos, comprenden esto. Esta práctica no solo diluye nuestro testimonio, sino que también distrae a nuestros hermanos especialmente, a los jóvenes, de lo santo y de lo agradable que le agrada el Señor. Y estos aprenden a restarle después importancia a lo que a Dios le agrada. Hermanos, no abracemos tradiciones que no glorifican a nuestro Señor y a su santo nombre. Así que reflexiona en esto. Si tú has sido apartado para Dios, ¿qué haces tú coqueteando con las cosas de este mundo? ¿Y de la oscuridad que suena en amistad contra Dios? No se equivoquen, hermanos. La palabra nos dice que si el justo, presten mucha atención a esto, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Pueblo y repito, si el justo con dificultad, con dificultad, hermanos, el justo se salva, ¿entonces dónde aparecerá el impío y el pecador el que practica lo santo y lo demoníaco al mismo tiempo? No, hermanos míos, Dios no puede ser burlado. Dios es santo. O estamos con Dios o estamos en las cosas del mundo y del diablo. Esto no es un juego, hermanos míos. Esto es de salvación. Esto es de santidad. Procuremos hacer las cosas agradables al Señor. Porque por algo tú decidiste pertenecer a la familia de Cristo, porque estabas cansado del mundo. Entonces, ¿qué haces practicando nuevamente las cosas del mundo? No te engañes, por favor. Y de una vez les digo, hermanos míos, nuevamente, si ustedes ven algo así en las iglesias de ustedes, por favor, huyan inmediatamente de ese lugar. Pendiente, muy pendiente a lo que te prediquen. Hermanos míos, hasta aquí el video del día de hoy. Nos veremos nuevamente en un próximo video. Que Dios les guarde y les bendiga. Chao, chao. Chao, chao.